las leyes secundarias de la minería, Morena encabeza con 47%, ni siquiera juntos Alejandro Avilés y Natividad Díaz del PRI del PAN pueden ganarle. Ahora, no se deben confiar, ¿sí? Confiar sería como hacerse el araquiri. Hacerse el araquiri, ¿por qué? Porque recuerda, los priistas son tramposos, tienen maña, saben cómo funciona el sistema electoral, saben manejarlo. Hay mucha gente incrustada de ellos todavía en los sistemas estatales electorales y el INE es de ellos, ¿no? No digas, el INE lo controlan a través de Lorenzo Córdoba. ¿Recuerda cómo llega Lorenzo Córdoba al INE? Pues con una negociación personal con Peña y Ciro Murayama es otro representante de ellos. Y eso nos lleva, mira, a Hidalgo, Julio Menchaca Salazar de Morena tiene un avance de 50%, o 50% de las preferencias del electorado. ¿Puede ganar? ¿Debe ganar? Carolina Villano Austria, que representa al PAN, al PRI y al PRD. Mira, al PRD a veces no lo menciono porque ya prácticamente está desaparecido, pero bueno, es un apéndice. También no debe tener problemas para ganar, pero tampoco se puede confiar, ¿por qué? Porque quienes controlan a Hidalgo todavía. El grupo Huichapan, que nace en 1937 y que tiene todas las mañas y todos los recursos para tratar de revertir los resultados, ¿sí? Ahora, mira, por ejemplo, están tratando, como Carolina no despega en su campaña, están tratando de inflar a Francisco Berganza, de Movimiento Ciudadano, pero no se pueden confiar en nada. Mira, ¿quiénes controlan el grupo Huichapan ahora mismo? Bueno, además de los villanos y de los austrias, que son familiares de Carolina, lo controla el senador Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam. Así que ya sabes de qué calados son. ¿Sabes a dónde están? En Quintana Roo están igual. Mira, cerca de 50%, si hoy se realizaran las elecciones, ¿se van a rendir el PRI y el PAN así como así? No, 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 no. Mira, no podemos estar en Tamaulipas, mira, donde Américo Villarreal Anaya, encabeza también con 50% las preferencias electorales, empezó una guerra sucia a través del PRD, que para eso los van a utilizar. Entonces, el PRI, mira, la historia, su historia es así. En Durango están igual, la guerra sucia ya empezó contra Marina Vitela, que llega casi al 45%. Y Aguascalientes no digo, porque sí hay evidencia de que el PAN puede ganar allí, que va muy adelante, aunque Nora Rubalcaba ha despegado y ya está cerca del 36%. Entonces, este país, mira, después de la reforma, de las discusiones sobre la reforma constitucional eléctrica y la ley minera, tiene que pasar a otro lado, tiene que dar un paso adelante, ya no nos estanquemos ahí. El país tampoco se estanca, porque a mí a veces me da miedo el vértigo con el que se mueve la información. Entonces, ¿qué sigue? Las elecciones. Y sigue que endurezcamos todos, que endurezcamos la batalla por desaparecer al primero el PRI. No digo el PAN, porque sí tiene otra base, otro piso de electores que el PRI ya no tiene. Pero si desaparecemos el PRI, si lo desaparecemos, mira, este país va a cambiar. Lo mejor que le puede pasar, le van a quedar dos estados para el 2023, y los van a cuidar, los van a proteger. Pero después del domingo pasado, pues tenemos que avanzar, y lo que sigue, lo que sigue son las elecciones del próximo 5 de junio, 45, 46 días. Entonces, hay que avanzar la página, y hay que decir, eso es lo que sigue. Y Paco, mencionas algo muy importante, en efecto, se tiene que aprovechar el momento político, sin duda, el impulso que le está dando el pueblo a un partido, para que saque a esos otros partidos que están verdaderamente haciendo el peor de los papeles, y que en su momento destruyeron a México. Le voy a pedir a...